El Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Educación, preocupado por las niñez, los adolescentes y los jóvenes, hace esta gran labor en beneficio de ustedes, en beneficio de toda la comunidad educativa. Esta labor, pensando siempre en los niños y jóvenes, adolescentes, en beneficio que tienen estas grandes campañas, grandes campañas, yo le llamo grandes campañas, porque llegan justamente donde más se necesitan lo que es el beneficio de los lentes. Tal vez muchas personas tengan esta necesidad. En otras instituciones educativas, muchas personas le faltan los lentes, pero tenemos que seguir trabajando conjuntamente, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, para que lleguen hasta los últimos rincones de nuestros pueblos, para que todos sean beneficiados. En sí, es un factor muy grande la visión, las personas que pueden ver en forma normal, y cuando no se obtiene esa visión normal, para los niños es un perjuicio. Entonces, como rector de esta unidad educativa, a nombre de toda la comunidad de Puerto López, la comunidad educativa de la institución, le doy mi agradecimiento a nombre de todos.